¡El que lo brinque es Nacho! ¡El que lo brinque es Nacho! De esta forma, el famoso personaje Dr. Simi se sumó a la marcha 8M en Colima, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. La usuaria arroba andycorona-bajo compartió el video desde TikTok, donde se aprecia la famosa botarga sosteniendo un cartel con la leyenda que viva las morras que luchan, al momento que las mujeres a su alrededor lo alientan a saltar con la frase, ¡El que no brinque es Nacho! Dicho video causó furor en redes, haciendo que internautas expresaran su agradecimiento a la botarga. Esto definitivamente alegró Minoche, no necesitaba una razón más para amar a Don Simi, pero ahora sí no queda duda, ¿Cómo no amar al Dr. Simi? Son algunos comentarios que se leen en la publicación.